Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta tercera sesión de edición de video con Camtasia Studio 9. El día de hoy veremos cómo hacer nuestra primera grabación con este programa. En la anterior sesión ya vimos cómo hacer un recorrido, vimos varias herramientas del editor de video y también vimos de la plataforma para grabar, pero ahorita la vamos a probar más detalladamente. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es irnos al Camtasia Recorder 9, que es el para grabar. Y de esta manera se nos abre nuestra plataforma para hacer nuestra grabación de pantalla y obviamente también para hacer nuestra grabación de cámara, si es que ustedes lo desean, y también de audio o no, también lo pueden elegir. Una segunda opción de cómo abrir esta plataforma de Recorder es con, abrimos igual Camtasia 9 y se nos va a abrir un cuadro de diálogo, ahorita esperamos a que cargue tantito. Y también en esta parte, donde dicen New Recording, es para hacer una nueva grabación, aquí pueden hacer un nuevo proyecto para hacer una edición y Open Project para abrir un proyecto. Pues bien, entonces la segunda opción para abrir la plataforma de grabación es aquí con New Recording. Aquí como yo estoy ocupando otro grabador, me dice que están ocupadas estas hotkeys, pero no hay problema, ¿no? Entonces yo le doy a OK y a ustedes no les va a aparecer nada. Y como ya lo mencioné, aparece en este cuadro, en estas líneas punteadas, la área de grabación. Entonces ustedes la pueden disminuir, aumentar, si es que no lo quieren en Full Screen. Obviamente si lo quieren en Full Screen sale toda la pantalla completa, que es en esta parte Full Screen. Custom es para personalizar la área de ancho y de alto. Si es que lo quieren hacer por pixeles, aquí lo pueden modificar en número o si lo pueden hacer manualmente con el puntero, con los vértices del centro y de las esquinas. Al centro del área, si nos colocamos a la misma y arrastramos con clic sostenido, podemos arrastrar en diferentes partes de nuestra pantalla si es que quieren grabar ciertas áreas y va a ser fija su toma, porque obviamente si van a hacer zooms, acercamientos a ciertas zonas de su pantalla, pues les conviene más hacer el Full Screen. Entonces lo dejamos siempre en Full Screen. En esta parte les activan su cámara y ahorita lo va a activar. Y listo, como ven, aquí yo ya salgo. Esta es la previsualización de nuestra cámara. Y aquí seleccionamos en Audio On, seleccionamos en la flechita, seleccionamos nuestro micrófono. En este caso yo tengo manos libres para que se escuche un poco más, de más calidad el audio y no se escuche con el micrófono de mi laptop. Si ustedes desean no grabar el audio de su micrófono, simplemente lo cancelan. Le dan aquí en cancelar micrófono y este es el volumen del mismo, si es que quieren que se escuche más suave o alto. Obviamente yo les recomiendo que lo suban el volumen y a la hora de editar ustedes ya lo pueden personalizar el volumen, ya sea alto o bajo, ya ustedes lo pueden hacer. Y obviamente aquí el botón rojo de Rec, a la hora de darle empieza un conteo regresivo para que empiecen a grabar. Aquí en efectos pueden agregar estampas, pueden agregar una captura, pueden agregar varias cosas. Incluso aquí pueden, dice, grabar las toolbars, que son las barritas personalizables, como las que aparecen arriba en sus navegadores, esas son las toolbars. Y también tiene la opción de ayuda. También está la opción de poder seleccionar en opciones. Si es que quieren que salga el tiempo y la fecha, date es fecha, si es que ustedes quieren que salga a la hora de grabar y al finalizar su grabación le pone la fecha. Entonces si quieren activar esa opción, pues le dan en el check, en la palomita. Y si no, pues también lo deshabilitan. El sonido aquí pues ya está de en qué formato se va a grabar y en qué carpeta se va a grabar, que eso es muy importante. Entonces, si aquí le damos en escritorio, aquí en este caso se va a grabar, ahora sí que lo que estemos grabando, ahí se nos va a guardar nuestro archivo de grabación, en esta parte de escritorio. Y en lo de los mouse y el mouse que graba, también obviamente graba el puntero, para que ustedes lo puedan personalizar. Si se dan cuenta ahorita, yo al mover mi mouse, tiene una sombra amarilla, porque yo ya la edité así en el editor de Camtasia. Y pues eso sería todo en la parte de opciones, de efectos de opciones. En las opciones de herramientas, el general que son las sombras, que son las capturas, las capturas de teclas. Entonces todo esto lo tienen que dejar habilitado para que ustedes en algún momento los puedan ocupar. Y de todos modos, si los dejan habilitados, no les afecta de ninguna manera, así que no se preocupen si está todo habilitado. En inputs, es para configurar de igual modo su micrófono, si es que no lo quieren hacer en el menú rápido, lo pueden hacer en esta parte. Y el rango de frames, de captura de frames, que son 30 frames por segundo, pues está muy cordial. Lo pueden, es el máximo, de hecho lo pueden disminuir, entonces, pero pues nos conviene más siempre dejarlo en 30. Aquí se dan cuenta, pues también cuando estoy hablando, se aparece la barra del micrófono, y pues eso quiere decir que está todo correcto, y va a grabar nuestro audio, si es que ustedes así lo desean. Es una manera de probar nuestros micrófonos, de que están funcionando, y que van a grabar nuestra voz. Entonces, ese tipo de consideraciones previas son muy importantes. También existe la parte de la cámara, entonces, obviamente aquí, como mi cámara es una HP, de mi laptop, pues me aparece la cámara predeterminada. De igual manera, si ustedes tienen una webcam, que se conecta mediante USB externa, a la hora de conectarla, obviamente tienen ya que tener su driver, o su controlador ya instalado, obviamente ya 100% funcional su cámara, para que le reconozca aquí en este programa, y aquí la pueden seleccionar, si es que la conectan en una laptop, y también tienen la cámara frontal, pero muchas cámaras frontales de sus labs, no son muy de buena calidad, entonces pueden seleccionar aquí, la parte de una webcam externa. Si es que quieren grabar, claro, su rostro, u otra cosa que quieran grabar de fondo. Pues bien, simplemente le damos en OK, y ya estaríamos listos, para hacer nuestra primera grabación. Ya teniendo en cuenta, nuestra área de grabación, nuestra cámara, nuestro audio, y entonces ya, esas son las tres cosas basiquísimas, que deben de considerar, para iniciar una grabación. Entonces, una vez que ya está todo listo, simplemente le dan en REC, yo ahorita le voy a dar, en REC, y empezará, el conteo, se dan cuenta, dice presión F10, en cualquier momento, para parar su grabación. Y ya empezó de 3, 2, 1, y ya ahorita, en este momento, está grabando, tanto mi rostro, o en este caso, la cámara frontal, ya está grabando, como la pantalla, de la computadora. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, podemos entrar, si es que ustedes quieren hacer, llegar a hacer un tutorial, de alguna cosa, que quieran enseñar, por ejemplo, aquí, yo entro en Canva, que les recomiendo, el curso con Mimi, si es que, les interesa el curso de Canva, y no han sabido de él, es totalmente gratuito, con Mimi, es un mini curso, donde les da un recorrido, de esta plataforma, para, hacer diseños, muy interesantes, sin, eh, quebrarse tanto la cabeza, no, porque esta, esta plataforma, es muy sencilla de usar, yo también la uso, si se dan cuenta, tengo mi, mi, mi cuenta de Leo, aquí, hago mis diseños, incluso, si se dan cuenta, algunos de estos son, eh, han sido subidos, en el grupo, y, eh, pues les mencionaba, si ustedes quieren enseñar algo, pues ya ahorita está grabando, por ejemplo, aquí, nos vamos a redes sociales, que es lo que más se usa, ahorita que estoy hablando, y le estoy explicando, está grabando en pantalla, está grabando mi cursor, entonces, esto solo es una pequeña prueba, entonces, aquí pueden agregar cualquier diseño, de días de muertos, entonces, ahí ustedes eligen, cualquier tipo de temática, que puedan utilizar, les repito, les recomiendo, el curso de Mimi, de este tema, pues bien, ya solamente voy a parar esto, para que no duela demasiado, y como ven, bueno, ahorita aquí, si queremos pausar nuestro video, reanudarlo, simplemente nos vamos aquí, en la parte de Camtasia, y le damos en pausa, aquí se va, se ve, perdón, el tiempo que vamos, de grabación, que sería 2 minutos, 29 segundos, y en esta parte, eliminamos nuestra grabación, en esta la pausamos, y en esta la paramos, ahorita vamos a pararla, para que ustedes vean, el resultado final, de esta pequeña demostración, de grabación, para que ustedes ya puedan grabar, cualquier cosa en su pantalla, y poderles mostrar, a quien quieran enseñarle algo, en su computadora, lo pueden hacer, con este programa, y pues compartir, un video, como lo vimos en el día de ayer, en el grupo de tecnología fácil para emprender, como compartir una liga, subiendo nuestros archivos a la nube, entonces, ahí pueden compartir, su resultado final, a la hora de editar, pues bien, este es el resultado final, si quieren voy a pasar, voy pasando, para que vean, que si grabó, lo que les mencioné, que es lo del Canva, y bueno, ya aquí lo pueden editar, lo pueden hacer, cualquier cosa de, de anotaciones, de hacer acercamientos, de quitar, o agregar su cámara, para hacerla más grande, hacer su video, un poco más alargado, en fin, pueden hacer transiciones, pueden hacer animaciones, pueden añadir efectos, a su cursor, etcétera, cada una de estas herramientas, las voy a dar más, profundizadas, en el grupo de, entrenamiento, de competencias digitales, para los que no saben, que es entrenamiento, de competencias digitales, es un grupo secreto, donde, mostramos, mes a mes, diferentes temas, relacionados, como este, que es un, curso completo, completo, de cómo hacer, una edición, ya más profesional, conociendo, cada una, de las herramientas, de Camtasia, de, una por una, de hacer, las anotaciones, las transiciones, de cómo hacer, una narración, de cómo añadir, los efectos del cursor, de cómo hacer, efectos de audio, de cómo ir recortando, nuestro video, en la línea de tiempo, para que solo salga, lo que nosotros queramos, en fin, un curso muy completo, de, cómo hacer, ediciones profesionales, con Camtasia Studio 9, pues bien, para los que estén interesados, en el curso completo, escríbanme, vía inbox, y, hay dos opciones, la primera, es la que les mencioné, que se pueden unir, al grupo, al grupo, de competencias digitales, donde no solamente, estará este curso, también estará, como hacer, un blog, con WordPress, de, irlo haciendo, paso a paso, para que ustedes, puedan llegar, al resultado final, y, no solamente eso, también, otra temática, como, entrar a una plataforma, para que ustedes, puedan desarrollar, un examen, online, y calificarlo, ahí mismo, para que, lo puedan hacer, vía online, ¿no? entonces, eso es, muy interactivo, y, eso solo, desde este mes, de abril, el mes anterior, el de marzo, vimos, varias cosas, también, muy interesantes, como, hacerle mantenimiento, a tu equipo, paso a paso, para que no se alente, de que, la diferencia, entre un, entre tener, un antivirus, y no tenerlo, y de, por qué sí, por qué no tenerlo, de cómo, hacerle mantenimiento, a su equipo, pero de una manera manual, o sea, paso a paso, con las mismas herramientas, que tiene Windows, no necesitan, un programa externo, también, vimos, varios, varios temas, que se los mencionaré, en un comentario, si es que quieren saber más, de esta, membresía mensual, del, grupo, de competencias digitales, pues bien, yo soy Leonardo Luqueño, su ingeniero en sistemas, y les dejo, esta última pregunta, ustedes quieren, ser unos cracks, en tecnología, como estos temas, de hacer ediciones, varios temas, relacionados a esto, si tu respuesta, es sí, ya sabes, escríbenme, para que te incluya, en el grupo, de competencias digitales, que no solo, es un grupo de Facebook, sino es, un entrenamiento, hasta luego, ¡Gracias!